De ti me enamoré poco a poco, llegaste a conseguir que pierda el aire Y ahora en la alegría y en la tristeza, prefiero amarte como a nadie Resulta que ahora me he dado cuenta, de quien estoy enamorado es de la vida Por quien estoy apasionado es por la vida, y la vida ahora solamente lo eres tú Resulta que ahora es cuando he notado, lo hermoso que era estar a tu costado Lo bello que resulta al estar enamorado, quiero pasar el tiempo a tu lado De ti me enamoré poco a poco, llegaste a conseguir que perdiera el aire Y ahora en la alegría y en la tristeza, prefiero amarte como a nadie Y no me importa si no llego a conquistarte, yo te estoy amando y dando mi mejor parte A cambio recibo tanto amor de tu parte, para mi lo importante es amarte y darte El amor anda volando siempre a mi lado, y hasta la gente nota como soy feliz A pesar de no tenerte siempre junto a mí, ya ni me pregunto por qué estoy enamorado Y de ti me enamoré poco a poco, llegaste a conseguir que perdiera el aire Y ahora en la alegría y en la tristeza, prefiero amarte como a nadie